Rodrigo Nievas de este lado, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, me sale la costumbre. Perdón, buenas tardes. Sí, bueno. La verdad que en un día como hoy, uno ya no sabe qué hora es. Vos sabés que venía a la radio y tenemos un envío diario, obviamente, y venía pensando, no tengo que decir buenos días. Y cuando me relajé, chau, salió. Bueno, cosas que pasan. Bueno, ¿cómo lo van viviendo? ¿Cómo van viviendo la jornada cuando ya entramos en la recta decisiva? Bueno, mira, la verdad que, gracias a Dios, hemos tenido una jornada dentro de todo tranquila, no ha habido mayores inconvenientes, salvo los típicos problemitas que suceden siempre en toda elección, pero la verdad que ha sido bastante prolija entre los distintos fuerzas que hemos estado compitiendo y que seguimos compitiendo hasta este momento. Ha habido muy buena relación en todo momento, nunca una pelea, una discusión subida de tono. En lo que respecta a la autoridad de los colegios, en general también, muy buena predisposición. Así que una jornada, como te decía, tranquila, con algunos problemas típicos y habituales, pero que nada que no se pueda resolver sobre la marcha con la buena predisposición de la autoridad, ya sea Junta Electoral, autoridad de mesa, fiscales generales, FIPES y demás. Bueno, a ver, Simón, lo que ha transcurrido hasta acá lo evalúan como normal y si hay algún asterisco está dentro de la lógica. ¿La proyección cuál es? ¿A dónde se imaginan dentro de un par de horas? Sí, yo la verdad te digo, dentro de un par de horas me imagino celebrando y festejando un triunfo con todo nuestro equipo. No puedo ser objetivo en eso y aparte, la verdad que es la sensación que tengo, es la sensación que me ha dejado el movimiento que se ha dado en la escuela, los comentarios de la gente e incluso días antes la aceptación y la buena onda que percibimos de la gente en general cuando caminábamos por las calles. Así que la verdad que sentimos que nos va a ir bien. Simón, ¿crees que va a ser una elección tan pareja como la anterior? Yo estimo que sí, que va a ser una elección pareja como la anterior, pero me atrevería a decirte que en este caso se va a invertir. Se va a invertir la diferencia, digamos. Ese es mi pálpito. No una goleada, pero sí en favor de ustedes. Sí, 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 así, tal cual. Ese es mi pálpito. No tengo ningún bocadurna, no tengo nada como para asentarme en algún tipo de fundamento, es simplemente mi sensación. Sí, sí, está claro que al no haber, como suele suceder en Córdoba, hay encuestas, los partidos las tienen, pero al no haber bocadurna y demás, como hay en Córdoba, donde a las 18 tenemos ya números más o menos, al no haber bocadurna acá todos estamos en lo mismo, estamos con especulaciones, con alguna que otra encuesta que vimos, pero es muy difícil al indeciso que va ese día y se decide ahí en el momento sacarle algo. Sí, y yo lo imagino a ustedes, como también a cualquiera que está vinculado, que tiene una cercanía con cualquiera de los candidatos, en una posición difícil, ¿no? Porque también cómo separarse de la subjetividad y de repente tener un pequeño radar para escuchar y que te lleguen los comentarios del votante puro, ¿no? Discúlpame, pero no te entiendo bien la pregunta. Claro, digo, a ver, usted es más cerca, en este caso tuyo, de Picat, pero le pasará a cualquiera de los candidatos, seguramente la mayoría de las interpretaciones van en favor de su candidato, digo, debe ser difícil también sin un corte de bocadurna, sin nada, desprenderse de eso y decir, bueno, estamos yendo bien, vamos más o menos o tenemos más chance de perder. Por eso te aclaraba lo de la subjetividad, ¿no es cierto? Porque, claro, tal cual, uno incluso cuando camina por la calle y ve que la gente lo alienta y le dice que vamos a ganar y demás, uno tampoco puede saber si esa persona en realidad se lo está diciendo porque lo siente o a lo mejor de condescendiente, ¿no? De chupa media, digamos, así, ¿viste? Entonces, no, no, no te podés guiar por eso. Por eso hice la aclaración de que era nada más que una sensación mía, sí, la verdad que es muy difícil, es muy difícil. Me inquieta también mucho saber si habrá, imaginemos, ¿no? Juguemos, Simón, un poco. A ver, les va bien y en un rato están ahí, no sé si van a descorchar algo con alcohol, sin alcohol, la verdad que lo desconozco, pero están en el festejo. ¿Quién llama? ¿Quién es la figura provincial que reciben en su espacio, en su búnker? ¿Quién del orden nacional puede también hacer un llamadito? ¿Cómo es eso? Mira, la verdad que nosotros somos un equipo que desde siempre nos hemos mantenido bastante neutrales, bastante en la nuestra, y siempre, gracias a Dios, nos hemos llevado relativamente bien con todos los sectores, sobre todo lo que es los sectores en general, me refiero dentro del radicalismo. Sí. Nosotros puntualmente no esperamos a nadie en concreto, o sea, no tenemos ni el aviso de que vaya a venir alguien, ni tampoco hemos invitado a nadie en particular. Así es que podemos esperar cualquier cosa, puede haber alguna sorpresa, pero como te digo, no lo tenemos previsto. Bueno, vino Mestre en la previa, ¿no? Estuvo, estuvo Ramón acá, sí, 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 antes de eso también había estado Mario Negri, por eso te digo que en ese sentido, por supuesto, cuando vino Ramón, vino porque era un poco también más relacionado a la campaña provincial, ¿no es cierto? De la cual nosotros, de hecho, desde un principio quisimos un poco despegarnos para no confundir al electorado local, ¿no es cierto? Porque vos, vos, ustedes lo sabrán, había gente que no entendía que se votaba el 12 de mayo, si era provincia, municipio, entonces tratamos de... Por eso ese fue uno de los motivos también de que nosotros arrancamos nuestra campaña fuerte recién una vez pasada las elecciones provinciales. Para que no se mezclen las cosas, digamos. Vos sabés, Simón, que me parece que es algo que antes y ahora durante, y seguramente mañana también, quieren dejar como muy en claro, ¿no? Que esto es una cosa local y que no, al menos con su candidato, no quieren acercarlo casi a ninguna otra figura. No es que no querramos acercarlo a ninguna figura en particular, sino que lo que queremos evitar de alguna forma es precisamente, como quien diría, quedar pegado a alguien, ¿no? Porque genera problemas con los otros, entonces dice, no, porque vos te fuiste con fulano y a mí me deja... Y en realidad no es así, nosotros nos manejamos en un circuito donde tenemos nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades y por ahí, ustedes saben cómo es esto de la política, vienen las bajadas de línea de arriba y demás. Bueno, es eso un poco lo que nosotros queremos evitar. No es que tengamos ni temor de salir a decir estamos con fulano, ni que nos moleste, ni que no nos interese, ni mucho menos. Interesar no nos tiene que interesar, lógicamente, porque por más que seamos un circuito independiente, somos conscientes de que somos un municipio y que como municipio necesitamos tener buenas relaciones en el orden provincial y nacional para poder conseguir las gestiones necesarias para obtener cosas para la ciudad, porque no todo depende solo del municipio, sino que la gran mayoría de las cosas requieren de una gestión con la provincia y o con la nación. Entonces, qué peor que no tener diálogo o llevarse mal con la provincia y o con la nación. Sí, sí, se entiende perfectamente. Hoy, esta noche, les va bien y en la puerta están Negri y Mestre. ¿Entran los dos y comen un sanguchito y toman una coca o entra Mestre nomás? No, 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 pero por favor, a ver, aclaremos algo. La casa es de todos y más tratándose de festejo. Es como te digo, puede venir quien quiera y va a ser bienvenido. Incluso puede venir gente de otros palos que simpatice con nosotros y también van a ser bien recibidos. No, 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 no. Nosotros, como te digo, evitamos meternos en esas internas porque consideramos que nos exceden, digamos, ¿no? No queremos formar parte de eso. Nosotros somos un equipo que desde que arrancamos ya del 2014 esta parte, venimos pregonando una unidad del partido y pechar todos para el mismo lado. Entonces, esas cuestiones internas por ahí muchas veces a nosotros nos molestan y las queremos evitar. Pero eso, precisamente, implicaría todo lo contrario de lo que vos me estás planteando. Si vienen Mestre, Negri y Aguad, yo no me voy a parar en la puerta y decirle vos, y vos no, todo lo contrario. Vengan muchachos, qué bueno verlos a todos juntos, ¿me entiendes? Yo celebraría que un triunfo nuestro en Jesús María sirviera para lograr unir a ciertos dirigentes que hoy por hoy se encuentran alejados. Sería para mí una gran cosa. Simón, la última de mi parte. En esta pregunta descuento que no piensan en eso, porque obviamente están pensando y creen que van a ser la fuerza ganadora. Exceptando y sacando eso, pienso, en el caso que no se diera de esa manera, Luis Picada ha manifestado su intención de integrar el Consejo Deliberante porque en la elección anterior decidió dar un paso al costado. Así es, sí, sí, sí. En la elección anterior él tomó la decisión de dar un paso al costado, que por ahí lamentablemente y a su vez también razonablemente, un sector de la sociedad lo consideró como una defraudación porque dijeron, che, nosotros te votamos a vos y vos te vas. Sí, bueno, pero en realidad hay dos cosas. La gente lo votó para intendente y no para concejal. Que nuestro sistema legal local nos obligue a que el candidato intendente sea también candidato a primer concejal, eso es otro tema. Y por otro lado, y lo que me parece mucho más loable desde la postura de Luis Picada de no haber asumido el cargo de concejal o de haberse retirado después de haber asumido, es que con esa actitud él que hizo, le dio paso a un joven concejal como Federico Zárate, que si Luis no se hubiese ido, Federico no hubiese podido asumir. Y la verdad que Federico ha demostrado ser un concejal excelente, que ha hecho un trabajo de primera, y que esta situación de que Luis le haya permitido ser concejal de no ser, le permitió a Fede crecer y posicionarse, y hoy en día estamos en condiciones de decirle que tenemos un gran referente y un personaje dentro de la política con mucho futuro como el Fede. Entonces yo rescato eso también. Siempre, como ustedes saben, Luis siempre apostando a la juventud, siempre apostando a la gente con ganas, y bueno, viene un poquito por ese lado, Fede siempre fue un soldado excelente.